Filtros Data Studio Hoy aprenderemos cómo controlar la información publicada en los informes de Data Studio. Veremos las diferencias de los filtros de Google Analytics y Data Studio y cuándo usar cada uno. Los tipos de filtro que podemos usar en Data Studio. El control de los mismos y cómo podemos personalizarlos. Aplicar los filtros según los diferentes niveles de jerarquía que tiene Data Studio y los Dashboards. Y ves practice sobre ello. Vamos a verlo. Filtros de Google Analytics vs Data Studio. Nos vamos a vista para crear uno y ver qué ocurre. Le ponemos un nombre. Excluimos el tráfico del país y por ejemplo ponemos Spain. Al verificar el filtro lo que nos dice es que perderíamos 109 sesiones y 163 page views. Porque el filtro no permite que esa vista reciba esos datos. El usuario nunca sabrá cuántas visitas venían de España en este caso. Y ahora veamos la experiencia de filtros en Data Studio. Tenemos dos tablas con la misma información. En la primera, sin filtro, el Channel Grouping. Y en la segunda, solo podemos ver las transacciones del Channel Grouping Referral. Si añadimos el filtro a toda la página, vemos que los datos son los mismos. En una tabla y en la otra. Esto sucede porque el filtro no se aplica en ninguno de los dos casos a la fuente de datos, sino al panel. En el caso de la primera tabla, con el control de filtros de la hoja. Y en el caso de la segunda tabla, con un filtro aplicado a ella. A diferencia de Analytics, nunca se pierde la información. Tipos de filtros Tenemos dos tipos de filtros. Los rangos de fecha, donde seleccionamos un periodo. Y los de dimensiones, sobre los que podemos filtrar. En el caso de las dimensiones, como vemos, nos aparecen todas. Tanto las originales, como campos calculados, que hagamos sobre la base de datos. En cuanto a las fechas, podemos ver diferentes periodos pre-construidos, como mes anterior, este año, este año hasta la fecha, etc. Y también uno flexible. Podemos poner los filtros en toda la hoja. Y también podemos fijarlo a nivel de la tabla. Los filtros, a nivel de tablas o gráficos, prevalecen sobre el de toda la hoja, como podemos ver. Control de filtros Control de filtros Ahora veremos cómo podemos personalizar los filtros. El primer punto es que podemos cambiarle los nombres. Basta con ir a la dimensión y editarla. Es importante entender que si cambiamos el nombre del filtro, cuando creemos tablas tenemos que buscar el nombre original. Solo habrá consistencia de nombres si los cambiamos en la base de datos. El segundo punto es sobre las dimensiones que aparecen. Aunque la selección del filtro sea sobre las dimensiones, tenemos que tener también en cuenta las métricas. Si elegimos, por ejemplo, transacciones, solo aparecerán los canales que consiguieron transacciones. Así que si echas de menos alguna dimensión, probablemente tendrás que elegir otra métrica dentro del filtro. Como podemos ver, con la métrica sesiones nos aparecen más campos. El tercer punto de control de filtros es la posibilidad de crear campos calculados en los filtros. Basta con ir a la selección de dimensiones. Hacer clic en crear campo. Por ejemplo, vamos a crear uno donde solo nos distinga si la fuente proviene de Google o no Google. Usaremos una expresión regular de Data Studio para ello, la reggae match. Como vemos, nos ha agregado todas las fuentes y la diferencia es simplemente Google y no Google. El cuarto punto de control de filtros es la posibilidad de utilizar tablas propias como filtro para otros gráficos. Creamos una tabla con medio y sesiones. La duplicamos y la convertimos en una gráfica temporal. Seleccionamos de nuevo la tabla y activamos aplicar filtro. Se encuentra abajo del todo de las características de la tabla. Como vemos, al hacer clic en la tabla se filtra en el gráfico de tiempo. Veamos un segundo ejemplo. Añadimos un mapa del mundo. Activamos el filtro de España y vemos como el gráfico cambia. Hacemos lo mismo con Estados Unidos y el eje Y sube de volumen. Vamos a Rusia y de nuevo cambia el gráfico. Como último punto del control de filtros no olvidarse de que si ponemos diferentes filtros se van combinando entre ellos, por lo que cada vez habrá menor volumen de datos. Aplicar filtros. Aplicar filtros. Y podemos añadir uno. Vamos a añadir, por ejemplo, Estados Unidos. Pero también podemos seleccionar que una tabla en concreto no tenga sus filtros. Para ello tendremos que hacer clic en el gráfico deseado y darle a no heredar los filtros de la página. Para que se actualice, refrescamos la página y vemos como el mapa BUNDY aparece sin el filtro de Estados Unidos. Best practice. Es importante dar información al usuario de si hay filtros aplicados o no, y cuál es el rango de fechas por defecto, porque así entenderá perfectamente los datos. Nombra los filtros de manera lógica y que quepan en su espacio, sino el sistema los pondrá con puntos suspensivos y llevará a error de comunicación. Es mejor crear los filtros de campo calculado en la fuente de datos, para que haya coherencia. Ser persistente en los nombres de los filtros. Hasta la próxima y no olvides darle like si te gustó y de suscribirte al canal.